5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Muy bien, cambio. 5, 4, 3, 2, 1, bajo. Ahí pasan de más peso, si me pierdo la manguerda, que pesa poco, el poco me pierdo un poquito más, ahí con eso me puse de más peso. 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. El punto es que me exige el movimiento, igual en la pelota, si es poco peso, le puedo meter un poquito más, ahí hay más. 3, 2, 1, bajo. Qué buena. Bien, termino para arriba y meto velocidad, todo velocidad. Tiempo. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, bajo. Trabajas bien al dedo, muy bien. Uso las piernas para estirarme, uso las piernas para estirarme. Muy bien, Gabi. Muy bien. Buena.